En las ponencias que se llevarán a cabo, nuestro objetivo será asegurar que la presentación comience y se finalice en tiempo y forma. Entonces, a continuación damos paso a una de las sesiones en las cuales le damos la cordial bienvenida a la siguiente ponencia titulada Tecnologías Énicas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del destacado profesional que como yo bien todos conocenemos ya en el ámbito de redes y seguridad en internet, pues le damos un caluroso aplauso y saludo a Carlos Martínez, por favor, gerente del área técnica del ACNIC. Adelante, Carlos, muchas gracias. Gracias, Jaime, por la cálida introducción. Me gustaría invitar a quien va a presentar conmigo, que es un gusto tenerlo acá con nosotros, Jan Schorsch. Básicamente, este bloque que viene ahora son dos presentaciones que son el mismo tema. Jan, por favor, join me. Jan, he's a very good friend of mine. Hemos presentado juntos varias veces. Nos conocemos desde hace mucho tiempo de los eventos de RIPE-NCC, de los eventos del ACNIC, y nos estábamos acordando que hace exactamente 10 años, en octubre del 2014, hicimos algo muy parecido a esto. Hicimos una presentación entre los dos que va a ser naturalmente mitad en castellano y mitad en inglés, así que desde ya le pido disculpas a las intérpretes, que capaz que esto va a ser un poco raro. Así que va a haber una mezcla de idiomas un poco extraña. Así que, bueno, yo voy a ir comenzando. This is the clicker. Así que, bueno, prefiero de esto, porque me tengo que mover, si no me viene mi impaciencia. ¿Por qué vamos a hablar de NICAST? Es decir, NICAST es una palabra que en la comunidad nuestra, a nivel de todos los que trabajan en DNS y en redes en general, es algo que todos de alguna manera intuitiva sabemos o creemos que entendemos cómo funciona y lo tenemos como una solución a una serie de problemas. Pero nos hemos dado cuenta por ciertas interacciones con nuestra comunidad de que por ahí está interesante hacer como un repaso general del tema para poner en común ciertos principios básicos. Entonces, yo voy a hacer algo muy general y después Jan va a profundizar un poco en esto. Entonces, la promesa es que les voy a contar un poco cómo funciona el routing NICAST. No los quiero aburrir con demasiado detalle técnico, pero inevitablemente tengo que hablar algo de BGP y tengo que hablar algo de DNS, porque si no, no puedo, digamos, no va a tener sentido las cosas que les voy a decir. En definitiva, hoy por hoy, el modelo mental que tiene la mayor parte de las personas acerca de cómo funciona Internet es de que hay una persona en su teléfono o sentada en la casa frente a una computadora y hay una serie, una gran nube de humo mágico en el medio que termina en que del otro lado hay una aplicación, una red social, el WhatsApp, a lo que fuera. En realidad, hay mucho más, nosotros lamentablemente tenemos que sufrir toda la complejidad o asegurarnos que toda la complejidad que hay en el medio funcione. Pero sabemos que hay dos pilares fundamentales que sostienen el funcionamiento de todo este andamiaje, que es por un lado la función de enrutamiento y por otro lado la función de resolución de nombres. En una época, uno podía decir que el DNS era como un agregado en el sentido de que, bueno, uno simplemente podía usar las direcciones IP como identificadores de aplicaciones o de destinos, pero eso no es más cierto. Hace muchísimos años que eso ya no es más cierto. El DNS es una parte integral de cómo vemos Internet. Entonces, está, les diría que casi al mismo nivel de lo que es la función en enrutamiento. El DNS es, dicho así muy brevemente, es el servicio de directorio de Internet. Y cuando digo directorio, me refiero a un conjunto de estructuras de datos que tiene una característica que las identifica, que es un listado de entradas, una suerte de base de datos, que además tiene una forma de buscar en ella que está bien entendida y acordada. ¿Qué quiero decir con esto? Los que son más viejos quizás se acuerden de algo que llamaba la guía telefónica. ¿Se acuerdan de la guía telefónica? ¿Quién no sabe lo que es una guía telefónica? Bueno, menos mal. ¿Se acuerdan de que eran esos libros grandotes donde habían listados de nombres y números telefónicos? Eso es un directorio, de hecho en algunos países se le llama el directorio telefónico. En Uruguay donde yo soy se llama la guía telefónica. ¿Cuál es ese acuerdo compartido entre todos para buscar en el directorio telefónico? ¿Cuál es? Es el ordenamiento alfabético por apellido. Por lo menos en el mundo occidental. No tengo idea cómo es en otras culturas, pero en el mundo occidental así funcionan los directorios telefónicos. Se ordenan alfabéticamente por apellido. Ahora bien, ¿qué características tienen todos los directorios? Son fáciles de buscar en una dirección, pero medios complejos de buscar en la siguiente. Es decir, si uno sabe el apellido del teléfono que quiere, es fácil buscar. Ahora, si uno lo que tiene es el teléfono y quiere obtener el nombre de la persona, eso es mucho más complicado. El DNS, a ver si tengo el dibujo. No sé dónde tengo que apuntar. ¿Dónde tengo que apuntar? Edu. Ahí está. Bien. Ahí tienen justamente una imagen de un directorio telefónico. En el DNS, lo que tengo, las páginas del directorio telefónico, si quieren, son lo que llamamos zonas. Las zonas, dentro de ellas, tienen las personas y sus teléfonos, si quieren. O sea, los hosts de internet y sus direcciones. Y lo que tengo es una función que me permite buscar, que es el ordenamiento este en forma de un árbol invertido. Ese es el acuerdo que tenemos de cómo buscar en el directorio de internet. Todos sabemos que tenemos que empezar buscando por algo que es la raíz y de ahí ir bajando de sucesivas zonas en zonas. De la raíz pasamos al .NET, del .NET al .NET y así sucesivamente. Saben que en DNS hay dos funciones, que son los DNS recursivos, que son como los buscadores en internet. Como serían los buscadores de páginas, pero de nombres DNS. Eso es lo que hacen los recursivos. Hacen una analogía que la usó Nico Antonielo ayer, que me pareció genial. Y tenemos los servidores autoritativos, que son aquellos servidores que tienen el conocimiento exacto de los registros, o si quieren, las personas y números telefónicos que tiene cada zona de DNS. Hay una cantidad limitada de servidores autoritativos por cada zona. Y, si se acuerdan de este dibujo, hay una cantidad limitada también de servidores autoritativos para la zona raíz. Y acá se empiezan a manifestar algunas dificultades o algunas amenazas, en el sentido de que va a haber una cantidad limitada, por más que sean aparentemente muchos, servidores raíz hay 13. Si hubieran solamente 13 servidores siendo la raíz del DNS para todo internet, claramente sería insuficiente. Y ya lo era insuficiente hace muchos años. Ahora, esto disparó la inquietud de que, y me voy a adelantar a cuál es uno de los problemas, de que ustedes saben de que es inviable, por temas de largos de paquete, agregar más servidores raíz diferentes. Hay una limitación que hace que los que pueden haber al día de hoy son 13. Ahora, ¿cómo le damos, cómo creamos más servidores raíz si no podemos introducir direcciones IP nuevas? Entonces acá me estoy adelantando. El otro lado, el BGP. El BGP es la goma que mantiene pegada internet de alguna forma. En el BGP ustedes saben que tenemos enrutadores que se agrupan en sistemas autónomos. Cada uno de ellos tiene su tabla. Entre enrutadores que hablan BGP establecemos lo que conocemos como sesiones y a través de esas sesiones fluye información de alcanzabilidad. A veces, nos van a escuchar incluso a nosotros, los que hace mucho que estamos en esto, hacer un abuso del lenguaje que está muy mal, que es decir que en BGP uno anuncia rutas. Uno no anuncia rutas en BGP. Uno en BGP anuncia eso, información de alcanzabilidad. Es decir, a mí me parece, hola, yo soy el router no sé cuánto de la S65 536. A mí me parece que yo sé llegar a estos lugares con estas características. Y eso es lo que le digo al vecino. El vecino, con esa información, tendrá que calcular las rutas que él ve. Y eso va a ser importante en lo que viene ahora. ¿Cómo se seleccionan esas rutas? BGP, en realidad, prevé, y de hecho lo considera como una buena cosa, de que para el mismo destino va a recibir múltiples informaciones de alcanzabilidad. Entonces, hay un algoritmo, que es una secuencia de 11 pasos, en realidad, les diría que hoy por hoy son 12, ahí falta uno, que, o 12 criterios, si quieren, que una rutadora va a aplicar para definir cuál es el mejor camino para llegar a un destino. No lo voy a leer todos, no se preocupen. Lo pueden buscar por ahí por todos lados. El doceavo que creo que falta es la comparación de la S de origen de RPKI, que para mí es un criterio más de estos. En definitiva, en cada router compiten, hay una serie de tablas de alcanzabilidad de distintos protocolos, en particular BGP mismo puede manejar diferentes tablas, compiten entre todas para lograr instalar una ruta en la tabla de enrutamiento. En definitiva, cuando llegan a la tabla de enrutamiento esas cosas, va a haber una ruta por destino. Hay excepciones a eso, pero fundamentalmente imagínense que hay una ruta por destino. Los DNS sufren de desafíos en escala. En el caso de la raíz es particularmente evidente. Los servidores autoritativos, por naturalmente ser limitados para cada zona, se vuelven cuellos de botella de capacidad. Eso es lo primero que pasa. Se pueden saturar de capacidad, no ser capaces de servir suficiente tráfico, y se vuelven puntos únicos de falla, de alguna forma. Y pasa algo interesante. La latencia para la resolución autoritativa de una zona se vuelve problemática, si uno no los puede de alguna manera mágica distribuir. Imagínense que desde Uruguay, donde yo vivo, a Japón, puedo llegar a tener 30 saltos de routing. Entre 20, 25, 30 saltos de routing. Y puedo llegar a tener, en un mal caso, puedo llegar a tener entre 600 y 700 milisegundos de round trip. Eso es extremadamente costoso para una consulta de DNS. Por más que después se calle, lo que quieran, es muy costoso y puede ser problemático. Entonces hay muchas buenas razones para las cuales tratar de, de alguna manera, bajar esas latencias en general. Y lo otro, por ser un número siempre limitado de servidores autoritativos por zona, se vuelven blancos súper atractivos para ser atacados. Se vuelven blancos interesantes para hacer denegaciones de servicio. Ahí les traje, es muy gracioso y lo puse ahí porque, fíjense el diseño de esa página, es como eran las páginas allá a fines de los 90. Increíblemente como esa página, de hecho, existe todavía. 23 de octubre, fecha parecida más o menos a hoy, 2002, hay un ataque masivo a los DNS root servers. Este ataque fue famoso en su momento porque este ataque llegó a tumbar a 11 de los 13 servidores. Con lo cual, hubo mucha gente que se quedó muy, muy preocupada en ese momento porque faltó poco para que se tirara toda la Internet. Seguramente esto ya era una preocupación antes, pero esto es bastante pivotal en el sentido de que acá empezaron a pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer mejor? Anycast. Entonces yo les voy a tirar los titulares de Anycast y seguro Jan va a profundizar en esto mucho más. En definitiva, imagínense que tengo un usuario ahí abajo que trata de resolver un dominio, example.com, clásico. Y en vez de tener muchísimos servidores autoritativos distintos, ¿qué es lo que hago? Tengo varios que tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección IP. Me imagino que eso, dicho así, a más de uno le hace prenderse todas las luces rojas. ¿Cómo puede ser que tenga cosas en Internet que tienen la misma dirección IP? Ahora, ¿qué pasa? Imagínense este escenario. Lo que hace cada uno de esos servidores es anunciar esa dirección por BGP. Y acuérdense que los que les comenté recién, esos anuncios de BGP no son rutas todavía. Entran en una suerte de lucha libre, tipo MMA, dentro de cada enrutador, hasta que cada uno logra ganarle y golpear lo suficiente al otro para instalar su ruta en cada enrutador. Cada enrutador va a elegir una. ¿Cuál va a ganar? La que cumpla mejor los criterios de selección de mejor camino. Y esa es la que se va a usar. Entonces, bueno, ahí el cliente que está ahí abajo, el de la cabeza anaranjada, lo que va a lograr es resolver lo que necesita usando alguno de esos. ¿Cuál? A priori ni siquiera se va a dar cuenta cuál. Esto tiene varias características interesantes, que esto en principio obra como una suerte de balanceo de carga natural. No todos los usuarios van a terminar en el mismo servidor. ¿Sí? Y en un caso de problema, fíjense en qué interesante. ¿Qué característica tan buena tiene esto? En el caso de problemas, a ver si tengo un dibujo de eso. ¿Qué pasa? Imagínense que alguno de esos servidores A tiene problemas. O lo necesito bajar para actualizarlo. Algo común. Simplemente bajo el anuncio BGP. Cuando bajo el anuncio BGP, ese camino desaparece de las tablas BGP. Los que quedan se pelean de nuevo por su lugar y alguno va a ganar. Y va a lograr instalar su ruta. Y el tráfico que iba al servidor que ahora está abajo, de alguna manera se va a repartir entre los otros. En la mayor parte de los casos, el usuario de la cabeza anaranjada no se va a dar cuenta de que eso pasó. Y por ahí, ahí terminó la parte. Jan, la palabra es tuya. Gracias, Carlos. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí sabemos cómo funciona Anycast. Bueno, vamos a cambiar las diapositivas. Y necesito el puntero. Bien, gracias. Hola, yo soy Jan George de SixConnect. Yo vine desde Eslovenia. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado. Y realmente me encanta trabajar con ustedes. Hace 10 años estuve aquí y dije, bueno, vamos a repetirlo. Bien. Entonces, como ya saben cómo funciona Anycast, tratemos de poner esto en la perspectiva acerca de cómo esto se puede desplegar en la vida real. Y como dije en SixConnect, cuando me sumé a SixConnect, cuando puse a trabajar ahí, vi que teníamos como 9 servidores DNS en todo el mundo. Y se llamaban NS1, NS2, NS3, 4, etcétera, hasta NS9. Y pensé, pues bien, está todo bien con esto, pero qué ocurre si ponemos el DNS primario en el Anycast. Anycast está aquí desde los inicios de los tiempos. Fue especificado conjuntamente con IP. De manera que esto se lo dijimos a nuestros colegas del área comercial. Y nos dijeron, pues bien, construyanlo y luego veremos qué podemos hacer con eso. Y también quisiera mencionar a Stefan, que Stefan trabajó conmigo en el despliego de toda esta cuestión de Anycast desde los inicios. Así que si tienen alguna pregunta, también está por aquí. Y fue parte importante de este proyecto. Muy importante. Y como dije, estábamos un poco aburridos en el laboratorio. Yo soy el vicepresidente del laboratorio. Y estamos aburridos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a poder desplegar Anycast? Y no lo hicimos porque teníamos que hacerlo, pero lo hicimos más bien, básicamente, porque queríamos aprender algo y ver cómo funcionaba. Y esta presentación, básicamente, es la documentación del proceso del razonamiento que seguimos, de lo que nos estábamos planteando acerca de cómo desarrollar los prototipos, cómo ver qué fue lo que hicimos mal y cómo solucionábamos las cosas. Por lo tanto, ¿cómo se construye la red global de Anycast? Se desarrolla un prototipo, se realizan las mediciones, se ajustan, se hacen ajustes al prototipo, se hacen más mediciones y listo. Pero no es tan fácil. En primer lugar, tuvimos que elegir el software. ¿Qué software vamos a utilizar para nuestra red Anycast? Así que para la parte de DNS, Bind, NotDNS, NSD, PowerDNS, ¿cuál de estos? Y luego decidimos utilizarlos a todos. Porque, como saben, si hay un bug en alguno de estos, cuando hacen la actualización y eso falla, entonces ustedes no quieren que todos los servicios de Anycast colapsen por solo tener un solo proveedor en la red. Por lo tanto, decidimos utilizar DNS-DIST. Es una software de distribución de DNS que está por delante de todos estos daemons de DNS y redirige las consultas de DNS a todos. Y puede detectar si un daemon de DNS en el backend no está respondiendo. Entonces, en ese caso, deja de enviar las consultas a ese daemon de DNS. Y decidimos, nos decimos por el Vertro para el routing de VGT y Ansible para la automatización. Porque cuando tienen muchos nodos en el mundo, ustedes no quieren hacerlo a mano. Bueno, ya saben, somos un poco araganes. Y luego, lo que también hicimos fue un Bash-Set-Ock para hacer el scripting. Este proyecto no hubiera ocurrido si no teníamos Bash-Set-Ock. Algunas personas le tienen alergia a esto, pero bueno, es lo que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo fue que diseñamos el nodo DNS-DIST? Nos da el scripting y el monitoreo. Y dirige las consultas al backend ZoneSync. Es un script de Python para actualizar los archivos de zona. Luego, hicimos un código daemon que es Damocles. Es un script de Bash que hace la consulta al DNS-DIST. Y si hay una falla a resolver, para resolver determinado registro de DNS, entonces mata el BIRD y suprime ese nodo del anuncio de VGP. Y se gestiona utilizando Ansible. Así que los primeros nodos estaban en Fremont, en los Estados Unidos, en Ljubljana, en Eslovenia, donde vivo, y también en Appledon, donde viene Sandra. Estos fueron los primeros nodos para ensayos. No era muy amplia la distribución, pero fue un comienzo. Así que empezamos a pensar cuáles son los recursos IP que vamos a utilizar, cuantos de IPv4, cuantos de IPv6, cuáles números de AS. Y luego decidimos que un ASN estaría anunciando tres veces el barra 24, porque queríamos tener tres instancias en cada una de las ubicaciones, y tres veces un barra 48 para IPv6, por supuesto. De manera que cuando comenzamos a trabajar en esto, los nodos de Anycast hacían los anuncios. Y vamos a mostrarle una imagen luego para que entiendan. Anunciamos el prefijo primario con una alta prioridad y el segundo con baja prioridad. Y depende, entonces, si el router de AppStream es Powers, usa Local Pref. Y si es EBGP, usamos Prepending para distinguir cuál de los dos es el prefijo primario o el prefijo secundario. Así que espero que esto quede visible. ¿Eso es un puntero láser? A ver. Sí, miren, acá vemos una manito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Bien, entonces, acá tienen los routers. Este es el BGP, el nodo primario de BGP. Tiene la dirección primaria de IP. Aparece en verde. Y como pueden observar, la dirección secundaria de IP del tercer nudo de Anycast es la dirección primaria del primer nodo. Por lo tanto, y el prefijo secundario de este nodo son los primarios de este otro nudo. De manera que si uno de estos nodos se cae, nadie ni siquiera lo notará, porque alguno de los otros nodos recibirá el tráfico y así podrá responder a todas las consultas o a lo que sea. Por lo tanto, pueden cerrar un nodo en cualquiera una de las ubicaciones por motivos de mantenimiento y nadie siquiera se va a dar cuenta. Y eso es lo que queremos lograr. De manera, entonces, que lo configuramos, empezamos a hacer los anuncios de todo esto, y luego determinamos que necesitamos realizar mediciones. O sea, ¿cómo sabemos cuán visibles estamos en Internet? ¿Estamos visibles? ¿No llega a ver a alguien? Por lo tanto, tenemos que hacer monitoreo y mediciones. Vistas de las rutas de RIP-NCC nos ayudan un poco. RIP-ATLAS también proporciona información, pero no con grandes detalles, porque si ustedes quieren medir Anycast globalmente, necesitan tener un orden de magnitud y más puntos para observar que cualquier otro de los que ofrecen los sistemas actuales, incluso si tienen mil nodos en todo el mundo, no tienen suficiente detalle porque no saben exactamente qué es lo que ocurre. BGP es un protocolo que oculta la información, les oculta todo lo más que puede. Y esto a medida que se alejan más del router. Entonces, mientras tanto, mientras que estamos tratando de darnos cuenta cómo hacer la parte de medición, agreguemos más cosas. Desplegamos entonces un conjunto de VMs, de máquinas virtuales en Tokio, utilizando VOLTER, y luego agregamos la configuración, se los agregamos a la configuración de Anycast, y qué es lo que puede ir mal. Bueno, sobrevivimos, no nos caímos de internet. Seguimos, sí, estás aquí todavía, o sea que creo que de última funcionó. Sí, exactamente. Bueno, sexylabs.com no es el dominio principal, pero aún así. Entonces, teníamos que ver de qué manera hacer la función de control. Cómo podíamos alimentar los datos en lo que acabábamos de construir. Entonces, teníamos una, utilizamos un SIX Connected Provision, que es con la suite de automatización, lo modificamos un poco, y lo configuramos como centro de control para Anycast DNS, y lo administramos desde allí al servidor de Anycast DNS, a través del máster oculto. Y utilizamos, lo utilizamos para ver el tiempo de funcionamiento y el rendimiento. Y nos dimos cuenta que también teníamos que medir nuestro back-end. Por lo tanto, eso lo estamos haciendo y con bastante éxito. Luego, comenzamos a pensar, cuando todo empezó a funcionar, todavía no estábamos demasiado seguros cómo éramos visibles en Internet, pero pensamos que estamos haciendo un trabajo bastante digno. Entonces, empezamos a pensar, bueno, tener DNS en Anycast es bastante aburrido, porque, bueno, podríamos hacer alguna otra cosa con Anycast. Podríamos, tal vez, hacer HTTPS con Anycast. Podríamos hacer un IPAM cloud hosted. Entonces, necesitamos, bueno, la galera, necesitamos un IPAM replicado, y con un servicio de correo replicado y tener una alta disponibilidad donde uno se puede conectar con el cliente al nodo más próximo y entonces se obtienen los servicios de correo y si esos no caen, entonces uno se conecta con el próximo nodo y prácticamente ni se da cuenta. eso tal vez funcionaría. Entonces, empezamos a experimentar. Básicamente, después de haber configurado muchos más lugares en el mundo con Vulture, nos dimos cuenta que no todos los servicios tienen que estar en lugares de Anycast. Uno necesita simplemente una configuración muy sencilla con algunos servicios de DNS y un proxy que va a mandar las preguntas a otro lugar donde tengan más poder y capacidad. Entonces, entonces sí, para DNS, el HA proxy es un salvador, salva y también es una buena elección para balancear la carga. Y si el balanceador de carga es el servicio de Anycast, entonces es mucho más fácil. Y si falla el servicio local, bueno, entonces se puede enviar el balanceador de carga, el tráfico se va a volver a enrutar. Y así es como se suponía que fuera internet. Sí, exactamente. O sea, que buscarle la vuelta al problema, buscarle otra ruta. Lo próximo que tuvimos que ver, cómo estábamos utilizando certificados de Let's Encrypt, ver cómo usábamos los certificados, porque cuando uno renueva el Certbot, entonces se pone en contacto con Let's Encrypt en algún lado y interroga, Let's Encrypt interroga al servidor web de ustedes. Ahora, eso es por Anycast. Entonces puede ir a cualquier punto, a cualquier nodo del planeta. Entonces tuvimos que construir una especie de un forwarder de HA proxy para hacer una renovación del certificado a el nodo que fuera que se estuviera enviando el pedido. Y entonces había que esperar todo el proceso para que se completara el proceso. Entonces después nos dijimos, bueno, ¿por qué no simplemente porque no hacemos la autorización de DNS y con eso liquidamos todo? Sí, yo te iba a preguntar eso. Pero bueno, si quieres experimentar con las cosas, entonces hay que probar siempre lo más complicado. Entonces lo hicimos y dijimos, bueno, mantengamos esto como un backup y hagamos la autenticación de DNS. Pero luego el dilema seguía allí. ¿Alguien nos puede ver? ¿Alguien en internet nos ve? ¿Cómo nos pueden ver? ¿Cómo se distribuyen estos anuncios? ¿A qué país va a cada nodo? ¿Qué parte del mundo va a cada nodo? ¿Cómo está funcionando todo? Porque no teníamos ni idea y nadie tenía idea de cómo se hacía el enrutamiento, cómo se seleccionan las rutas en cada router BGP en el planeta, porque no hay tantos puntos desde donde se puede hacer. Entonces, ¿qué queremos de nuestros monitores? A través del monitoreo. Bueno, como yo decía, queremos que nuestros prefijos fueran visibles. Estamos haciendo que la gente le dé mucha vuelta. Por ejemplo, la gente de Japón va a un servidor a San Pablo. No tiene mucho sentido. O a la inversa. ¿Qué es lo que está pasando? A ver si me dejas agregar algo. ¿Un servidor en Japón manda tráfico a San Pablo no pasa? Les puedo creer que sí pasa. La primera vez que levantamos un nodo de un root server en la oficina del ACNIC, lo prendimos y empezamos a recibir una enormidad de tráfico que venía de Estados Unidos. Todo hacia Uruguay. Y las características del BGP hacen que esas cosas puedan pasar. Yo mencioné eso la primera vez que lo hicimos en Montevideo, la mayor parte del tráfico venía de la costa este de Estados Unidos. Y entraba en nuestra cajita. Sí, por el enrutamiento. Sí, claro, por el enrutamiento. Entonces, se necesita tener una buena visión para mejorar las cosas. En un momento, entonces, fui a la Apple Hall a visitar a Sandra a trabajar allí en Apple Hall. Y en la nochecita fui a ver a un amigo. Fui a su casa, preparó la cena, tomamos un whisky. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy comenzando una nueva startup. Ah, qué bien. Mirá, qué interesante. ¿Qué vas a hacer? Voy a construir una plataforma de monitoreo. Pero eso es exactamente lo que necesitamos. A ver, cuéntame un poco más. Muéstrame. Entonces, Franco empezó a mostrarme esto, su sistema de monitoreo y de medición. Y yo decía, Franco, esto es exactamente lo que necesitamos para monitorear nuestro Anycast. porque de alguna manera Sandra y yo estamos tratando de comprender cómo funciona, porque Franco no nos decía, porque es una fuente secreta. Y él logró conseguir millones y millones de puntos de ventaja por día para hacer las mediciones hacia nuestros nodos de Anycast. Era fantástico. Desgraciadamente, era una startup. No sé en qué estado está en este momento la compañía. Yo creo que está en una época de transición. Sus mediciones en este momento no funcionan. Pero era un unicornio en plataformas de medición. No pude encontrar nada más adecuado para medir Anycast que esto. Y ojalá, ojalá esto cobrara vida. Esto es una captura de pantalla de lo que uno podría ver. Entonces, vamos a ver el mapa del mundo. Tienen uno. A ver, ¿qué es esto? Fremont. Uno en Miami. Apple Dorn. Ljubljana. En Japón. Esto es Indonesia, en algún lado. Australia. Sudamérica. 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 tratamos de hacer, de tenerlos bien desparramados. Hagamos algunas mediciones. Ustedes pueden seguir esta flecha aquí. verde es menos de 200 milisegundos de RTT y rojo es por encima de 200 milisegundos. Si ustedes miran la ubicación preferida para Fremont, yo no tengo ni idea de qué es lo que tienen que hacer los rusos en Fremont, porque ellos tendrían que ir a cualquiera de las ubicaciones que tienen más cerca, o en Sudamérica. ¿Por qué esta gente mandaría tráfico a Fremont? No tiene sentido. Por ejemplo, Miami. Ustedes pueden ver que Miami está bien conectado con América del Sur. Mucha gente empieza a mandar tráfico, pese al hecho de que había un pop en San Pablo. Por alguna razón. Bueno, para San Pablo, se porta bien. Buen comportamiento. Muy bien. Esto es muy limitado. No hay nadie más enviando tráfico al pop que está anunciando las rutas en San Pablo. Pero habría que preguntar por qué algunos de los usuarios de Sudamérica van a Miami o a otras. Ubicaciones. ¿Qué está pasando aquí? Appledorn. Muy bien. Esto es en M6. Y ven que también hay gente de Singapur y de la India que va a Amsterdam por alguna razón para Sudamérica. Y muy rápidamente todo se hace un lío. Y si ustedes no tienen una medición a ese nivel y no monitorean a ese nivel, todo está bien, todo es brillante, todo es perfecto, pero ustedes acaban un poco y tienen la opción de tener muchos puntos de ventaja. Entonces empiezan a ver lo aleatorio que es el enrutamiento. No es lo que nosotros esperábamos. Yo he trabajado con direccionamiento durante muchos años y aprendí mucho en los últimos dos años cuando hicimos un despliegue del Anycast Global y aprendí muchas cosas del routing. Y lo van a ver después. Pues, Ljubljana también. ¿Por qué la gente de Oceanía, de Australia, por qué habrían de ir a Ljubljana? Tenemos, en Australia tenemos un pop. Entonces, no tiene sentido. Bueno, y acá se está portando bien Indonesia, algunas partes de América del Norte van allí. Pero como ustedes pueden ver, es interesante mostrar que pese a que queda medio planeta de distancia, sigue siendo verde. Entonces, bueno, tal vez esto pudiera funcionar. Esto es Japón, es la parte que se porta bien del mundo, y Oceanía, bueno, está aislado. Nadie del resto del mundo enviaría tráfico a Australia, a no ser que fuera necesario. Entonces, como ustedes pueden ver, el enrutamiento mundial podría ser algo bastante impredecible. Y luego, encendimos el nodo en Joburg, en Sudáfrica. ¿Ven ustedes cuánto del rojo hay en el mundo? Lo voy a explicar al final, porque no encuentro la palabra. Si fuera a decir esa palabra, tendrían que tacharlo después de la transcripción. De manera que esos son los pantallazos. Cambias en el enrutamiento, pero veamos en un marco temporal más grande. De manera arbitraria, he seleccionado una semana. ¿Cuál es el pop dominante, entonces? Acá lo que ustedes pueden ver es el color del pop y el color del país que prefiere un pop. Por ejemplo, en amarillo tenemos Miami, en verde Eslovenia, etcétera, etcétera. Así que pueden ver cuál país, cuál región, prefiere enviar el tráfico a cuál pop de manera generalizada. Y esto es un día más tarde. Es un día más tarde esto. Pueden ver, entonces, cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo. Y uno puede decir que la lista de ruteo sería algo estable, podríamos decirlo, pero aparentemente no lo es. Entonces, cuando uno entra aquí y tiene distintos puntos de vista y tiene los datos a disposición, los resultados que uno encuentra, tal vez no sean muy satisfactorios, pero es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo cambia el mapa de RTT a lo largo del tiempo? Ya se los dije, estas mediciones, estas cosas que Remco y la empresa han desarrollado, es realmente fantástico. Agregamos algunos nodos, entonces, y luego estudiamos los tiempos de RTT en el mundo, porque tenemos los datos. Y nos dimos cuenta que habíamos descuidado la parte sur del mundo. Como pueden ver, la parte de abajo está en rojo. Y esta es la imagen que ustedes tienen que tener cuando comienzan a reflexionar acerca de dónde poner otro pop. ¿Cómo entonces logramos que las partes que están en rojo se conviertan en partes que están en verde? Agregamos entonces un pop en Brasil. Brasil, y de golpe ven, Brasil está en verde. Luego agregamos un pop en Australia. Y esa parte del mundo ahora también está en verde. Así que tenemos menos de un RTT de menos de 200 milisegundos. Luego agregamos un pop en Sudáfrica. Y pueden ver también que el tiempo de RTT de golpe mejoraron también en esa parte del mundo. De manera que si ustedes de manera efectiva quieren seleccionar dónde colocar los nodos de Anycast, entonces tienen que hacer mediciones. Tienen que tener una imagen como esta, con hermosos colores. Y lo que aparece en rojo, ya saben por qué es que está en rojo. ¿Cuál fue que agregamos aquí? A ver, déjenme ver. Algo en Groenlandia. A ver. Sí. Se está derritiendo. Bien. Bueno, demasiado conectados, muy bien conectados estos piers. Entonces, conectamos el nodo en Johannesburgo. Nuestros colegas ahí, entonces, están sumamente bien conectados. Y lo que ocurrió fue, y no voy a mencionar el nombre, del tránsito problemático. Pero resulta que el trabajo en línea como ISP es un cliente que paga de este enorme, gigante proveedor de tránsito. Y este gigantesco proveedor de tránsito global consiguió de nosotros los anuncios de prefijos de Japón, de Norteamérica, de Sudamérica, de Asia. De todos lados consiguieron los anuncios de nosotros a través de IXP, de todo el mundo. Y funcionó hasta que nosotros anunciamos los prefijos en línea y diciendo que este es un cliente que paga a estos proveedores de tránsito globales. Y en ese punto, ese proveedor global dijo, bien, ahora estamos recibiendo prefijos de un cliente que paga. Tenemos que redireccionar todo el tráfico a ese cliente que paga porque tenemos que llenar ese link para que entonces podemos pedir que actualicen ese link. Y con toda esa sabiduría empezaron a enviar el tráfico de todo el mundo a Johannesburgo. A mí me gusta Johannesburgo, me gusta el continente africano, me gusta mucho, pero no es el lugar mejor conectado del mundo. Y la gente empezó a quejarse. Se quejaban de que las cosas estaban volviendo lentas, de que finalmente se estaban perdiendo cosas. Entonces hicimos mediciones nuevamente de Remco y también de Catchpoint. Cuando utilizamos Catchpoint, tenemos amigos ahí en Catchpoint, yo estoy haciendo pruebas para ellos. Y entonces determinamos que ese proveedor era un proveedor problemático. De manera que básicamente en todos nuestros POPs se volvió parte del proceso de Ansible el hecho de incluir las comunidades BGP diciendo que no le exporten a ese proveedor en particular. Y luego todo se volvió verde de nuevo. Así que como pueden ver, hay cosas que ocurren que uno, a ver, no diría o no esperaría que ocurran, pero uno a veces ni siquiera pensaría en esas cosas. Porque esto que tenemos aquí, nosotros normalmente tratamos de hacer las cosas cuando las papas queman. O sea, uno tira la papa lo más lejos posible. Bueno, pero esto es una ruta de una papa congelada. Se congeló la papa. Que ustedes no lo hacen directamente, pero aparentemente. Algunos grandes proveedores de tránsito justamente hacen eso. También estamos haciendo monitoreo con Grafana y como pueden ver. Hay unas hermosas gráficas y cómo se comporta, cómo se desempeña todo. Son muy lindas estas gráficas. Recibimos los datos de todos los DNS y los proxys de toda parte del mundo. Gracias, Sander, por armar esto. No soy el experto en Grafana, pero Sander estuvo trabajando en este tema. De manera que, ¿cuál es la situación actual? Estamos ofreciendo servicios DNS, NICAS para 6Connect. También cuando empezó la guerra en Ucrania, Sander y yo y otras personas vimos que la alianza NOG del mundo, trabajamos conjuntamente con sus actividades y pensamos que cuando comenzó la guerra empezaron a tirar las bombas y empezaron a destruir la infraestructura. Creamos este proyecto que decía mantengamos Ucrania conectada. Empezamos a reunir el hardware de la comunidad que todavía se podía utilizar. Y transportamos Ucrania, descargamos los camiones con routers, con switches, con puntos de acceso y con todo lo que ellos necesitaban en Ucrania para mantener a las personas conectadas y para poder mantener las redes a medida que se iban cayendo las bombas. Y parte de esto también envié a grandes servidores con un terabyte de RAM para reforzar el TLD de ellos. Pero luego, cuando estuvimos hablando sobre este tema, dijimos también podemos mejorar las cosas si ponemos la extensión .ua de forma gratuita en nuestro Anycast, porque lo que queremos hacer es que ustedes tengan mayor resiliencia en el mundo. Y de hecho, en nuestro Anycast ahora tenemos el dominio .ua. También hacemos hosting para otras zonas de clientes. Y actualmente estamos construyendo el sistema de correo electrónico de Anycast para utilizarlo. Luego les vamos a decir cómo funciona. Y si la gente me empieza a llamar en la mitad de la noche, si no funciona su correo electrónico o no. Entonces, como les dije, es un servicio de la nube de Anycast. Ya lo hicimos y lo hemos probado. Y también decidimos simplificar el nodo de Anycast, porque queríamos realmente pensar en grande. Queríamos tener tres o cuatro demons de DNS por nodo y todo tiene que estar duplicado o triplicado por las dudas ante cualquier eventualidad. De manera que ahora estamos considerando cómo simplificar las cosas porque no hemos tenido problemas hasta ahora. Por lo tanto, tal vez liberaremos un DNS por nodo. Son tres demons menos por pop. Pero para no tener tres distintos demons por cada nodo. O sea, queremos simplificar las cosas. De manera que esa fue nuestra experiencia y cómo nos pudimos divertir un poco construyendo la red global de Anycast. Si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. ¿Sí tenemos una pregunta por Zoom? ¿Pregunta en inglés o pregunta en español? Al iniciar una instancia de un DNS, ¿se usa un ASN distinto al que aloja esa instancia para anunciar la dirección IP del DNS? Gracias. Esta es una pregunta de Jorge González. No, no se necesita. Usamos un número de ASN para todos los nodos. Eso simplifica el mantenimiento de las bases de datos y hace que las cosas sean más sencillas. De hecho, en LACNIC, en el equipo de registro, alguna vez han recibido pedidos de empresas, organizaciones que querían armar nubes Anycast y mandaban pedidos de bloques de 10 ASN, por ejemplo. Y no hace falta. Cuando ustedes van a hacer Anycast, necesitan el mismo SN. Podrían hacerlo con ASN diferentes, pero no tiene demasiado sentido. Pueden usar el mismo perfectamente. Hay un ángulo de la pregunta que creo que no lo respondimos, que es si el ASN de los nodos debería ser el mismo que el servidor que distribuye la zona, ¿verdad? Porque acá hay una cosa que quizás no la tocamos en profundidad, que es que tiene que haber un servidor DNS que es el que distribuye la zona originalmente. Ahí ese sí debería ser diferente. Podría llegar a ser el mismo, pero es más limpia la configuración de todos y es diferente. Ahora está repitiendo en español lo que acaba de decir, está repitiendo en inglés para Jan lo que acaba de decir en español y que recomienda que tendría que ser distinto, el caso que él explicó justamente. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué usa BERT y no FRR? ¿Hizo algún tipo de comparación de benchmarking o una referencia para esto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué utiliza BERT y no FRR, por ejemplo? Bueno, sabemos que André, que el padre trabajó muy bien, y Martin Winter, nosotros podemos ir a darle una patada a cada uno si hay algo mal. Pero Sander fue quien tomó las decisiones, así que fue él. Soy Stefan, hablando como ex colega de Jan. Realmente no importa. No hicimos ningún ensayo de desempeño y todo lo que hace es anunciar un grupo de rutas por BGP. Ni siquiera acepta rutas, es una ruta por defecto que él envía al upstream. Así que lo único que hace es anunciar un grupo de rutas y pueden hacer un BERT si quieren o BGP si quieren. Ah, y de paso, no odio a BASH, pero tiene sus cositas, digamos. Muy bien. Básicamente la decisión fue porque encontramos en Ansible las instrucciones de cómo hacer la automatización primero. Obviamente no importa. Ah, sí. FRR no es tan amigable a automatizarlo con Ansible, porque el FRR tiene como esa mentalidad de ser un router y pretende que muchas cosas se hagan a través del BTI SH. Podés copiarle archivos de configuración, pero no es la manera más natural de trabajar el FRR. El BERT, en cambio, sí, es mucho más amigable a automatizarlo con Ansible o con Chef o Puppet o lo que uses. Hola, Felsa Sánchez, de NIC Chile. Simplemente un comentario. En Chile tenemos muchos nodos y en una implementación tuvimos un tema interesante porque pusimos un nodo nuevo en una región y nos dimos cuenta que había otro nodo más allá, allá en Chile, que estaba recibiendo ese tráfico y era extraño porque estaba demasiado alejado. Entonces nos dimos cuenta que era importante también, además de identificar la región que tal vez uno podría implementar, donde uno implementa el nuevo nodo, es hasta qué punto está bien conectado el ISP que les está dando salida de Internet. Porque si ese ISP no está bien conectado, va a ser lo mismo. Sí, y entonces tienes que comenzar a experimentar y jugando con BGP, con las comunidades de BGP, y no exportar esto, aquello, y afinando ese tipo de cosas. Pero sí, si tú te conectas a dos ISP bien conectados upstream, va demasiado lejos. Eso no es lo que quieres, porque BGP, la topología de BGP, no está vinculada a la topología geográfica. Tal vez sea algo totalmente diferente. Es por eso que es difícil saber si uno no mide bien. Pero sí, muy linda presentación. Gracias. Muchas gracias, Carlos, Jan, por compartirlo de DNS, ENICAS, que es un tema clave para la infraestructura de telecomunicaciones. Thank you so much, Jan y Carlos. Despedimos a nuestros ponentes de lujo con un caluroso plazo, por favor. Gracias. Aplausos. 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 Amanece.